¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, mis chicas, espero que estén teniendo un excelente domingo. Vamos a empezar por aquí con las ofertas. Voy a empezar en esta ocasión con las ofertas en la tienda de Walgreens, ya que Walgreens está un poquitito bajo de ofertas esta semana. Pero pues bueno, les voy a comentar un par de ofertas que tal vez ustedes puedan aprovechar. Y vamos a comenzar primero por aquí en lo que es la lavandería. Les voy a estar mostrando cuál es la oferta que yo voy a estar realizando. Pero recuérdense que Walgreens la semana pasada nos dio un cuponcito de gastas 20 y te van a estar dando 5 mil en puntos. Así es que bueno, voy a estar aprovechando ese cuponcito al máximo. El primer producto que yo voy a estar agregando va a ser este producto de ALT. Este producto de ALT nos está quedando a un excelente precio, ya que bueno, dice que está al precio de 6.99. Compras uno y te van a estar dando 2 mil en puntos. En realidad, no sé si hay un cupón para este producto porque yo no lo tengo. Estuve buscando en mis libros, no tengo cupón para este producto. Pero si ustedes tienen algún cupón para el producto, pues les va a quedar mucho, mucho mejor. Ok, la oferta consiste en que vamos a pagar 6 dólares y 99 centavos. Pero la aplicación de Ibota a mí me está regresando 2 dólares en un producto de estos. Así es que bueno, por parte de Ibota me regresan 2. Aquí me regresan otros 2 dólares. El precio por este producto es de 6.99 menos los 4 dólares. Pues este producto que es una botella grande de 58 lavadas o 88 onzas, pues nos termina quedando por 2 dólares y 99 centavos. Es por eso que este producto lo voy a agregar a mi compra de gastas 20 y te van a estar dando 5 mil en puntos para que pues pueda aprovechar al máximo este rebate. Así es que bueno, el producto de ALT se va conmigo. Y bueno, por aquí les recomiendo, les recomiendo, les digo, les recuerdo que si te gustan mis videos, por favor me ayudes a compartir, que me regales un like y que si aún no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te sigas perdiendo de estas magníficas ofertas, ok. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí con otra oferta que también está a un excelente precio. Ok, otra oferta que también queda a un excelente precio, solo que esta oferta si ustedes la quieren realizar por separado les va a quedar mucho, mucho mejor, ok. Es en los productos de pañales Easy Apps o en los productos de pañales Pampers. Cualquiera de los dos, de los dos, pues les va a calificar, ok. Más que nada, si ustedes tienen ese cuponcito nuevamente de gastas 20 y te van a estar dando 5 mil en puntos, pues bueno, es la mejor manera de aprovecharlo. Déjenme y se los muestro y empezamos a hacer la matemática para estos productos en caso de que ustedes quieran llevárselos. Bueno, por aquí primero les muestro el cuponcito, ok. Este es el cuponcito que nos mandaron la semana pasada de gastas 20 dólares. Al menos el mío dice gastas 20 dólares y te van a dar 5 mil en puntos. Yo sé que varios de ustedes recibieron un cupón de gastas 55 y te van a dar 10 mil en puntos. Realmente si tú no te sientes segura de poder utilizar ese cupón, ya que piensas que es bastante dinero el que se tiene que gastar, pues déjalo pasar. No pasa nada, así es que bueno, solamente trata de realizar las ofertas que a ti te convengan, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oferta de los pañalitos. Como les digo, los pañales están en una oferta donde dice que si compras 3 productos te van a estar dando 6 mil en puntos, ok. Ahí dice compra 3 y te van a estar dando 6 mil en puntos. Eso quiere decir que vamos a poder pagar con puntos ya que nos está diciendo la palabra buy, ok. Bueno, y para estos productos pues le vamos a agregar que tenemos cupones manufacturados. Yo tengo un cupón de 6 dólares cuando compras 3 productos de Pampers o de Easy Apps. Así es que revisen por ahí sus aplicaciones en caso de que ustedes lleguen a tener esos cupones. Entonces vamos a hacer por aquí la matemática, cómo les quedaría comprando esos pañales utilizando ambos cupones, ok. Vamos a empezar, perdón, vamos a empezar por aquí con la matemática. Ok, déjenme las coloco por aquí, ok. Son, en total son 9.99, ok. Es lo que vamos a estar comprando, 9.99 por 3 productos. Nos da un total de 27, 29 dólares y 97 centavos comprando 3, ok. Se va a estar descontando el cupón de 6 dólares manufacturado. Terminamos pagando 23 dólares y 97 centavos. Aquí todavía calificamos para lo que es el cupón de gastas 20 y te van a dar 5 mil en puntos, ok. Entonces esto es lo que se va a pagar. Si ustedes van a utilizar ese cuponcito, traten de no pagar con puntos. Si ustedes tienen catalinas, pues van a poder utilizar catalinas, pero no se puede pagar con puntos, ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar recibiendo? Vamos a estar recibiendo 6 mil en puntos por la promoción de compra 3 y te van a dar 6 mil en puntos. Y vamos a estar recibiendo 5 mil en puntos por el cupón digital, ok. Así es que bueno, esta compra al final del día te queda por 12 dólares y 97 centavos los 3 productos. Que si los dividimos entre los 3, 12.97 entre los 3, la compra te va a quedar por 4 dólares y 32 centavos cada uno de los paquetes. Esta oferta se puede poner mucho, mucho mejor en caso de que ustedes tengan algún cupón de papel, ok. Si ustedes llegan a tener un perk de papel que sea de la misma manera, gastas 20 y te van a estar dando 5 mil en puntos, también vas a poder agregar un perk de papel, ok. Eso quiere decir que pues la compra te va a quedar mucho, mucho mejor en caso de que tú lo tengas. Así es que bueno, yo te deseo mucho suerte y espero que sí la tengas. Vámonos con la próxima compra. Bueno, y para las personitas que no vieron mi video de ayer, por ahí les recuerdo que revisen toda esta área. ¿Dónde están audífonos? ¿Dónde están productos para computadora? ¿Dónde hay este, pues algunas otras cositas por ahí de aquel lado? Miren, también de aquel lado hay productos en oferta. Así es que bueno, pasen por ahí a revisar su tienda en caso de que tengan productos al 90% de descuento, que es un excelente, excelente precio. Bueno, por aquí otro producto que no pueden dejar pasar va a ser el producto de Viva. Estos productos de Viva van a estar por el precio de $4.99. Para este producto tenemos un cupón en el librito de Walgreens de este mes. Así es que ahorita se los muestro. Este producto después del cupón del librito, pues nos va a terminar quedando por $3.99. Y también lo pueden agregar a su compra de gastas 20 y te van a dar 5 mil en puntos en caso de que ustedes tengan ese cupón. Bueno, miren, por aquí tenemos el cupón. Recuerden que ese cupón aplica para todos los productos que lleven en una sola transacción. Si usted encuentra 4 o 5, dependiendo los que le dejen llevar, pues usted puede darle a escanear a la cajera este cuponcito y le va a descontar un dólar por cada uno de los productos. Así es que bueno, es un excelente precio. No está tan mal, pero si ustedes no quieren llevarse ese producto, van a poder llevarse también los productos de Scott. Los productos de Scott están, pues ya saben, su precio regular está por $5. Ok, $5 para esos productos. Tenemos este cupón nuevamente que regresó en el librito de Walgreens de $1.25 de descuento por cada uno de ellos. Este cuponcito también aplica para todos los productos que lleves en una sola transacción. Solo necesitan escanearlo una sola vez. Así es que bueno, después del $1.25 de descuento, estos productos te quedan por $3.75. También es una muy buena opción si no te quieres llevar los productos vivas. Las ofertas que también van a estar vigentes esta semanita van a ser los productos de Revlon y los productos de Almey. Ya que dice que nos están regresando una Catalina de $5 cuando compramos dos productos. En esta ocasión, como ustedes ya saben, pues sería comprando los productos de los Leap Balm. Estos productos de los Leap Balm, pues son los más económicos que tenemos por aquí. Estos están por el precio de $4.99. Compras dos y te van a estar regresando una Catalina de $5. Así es que bueno, ambos te quedan por $4.98. $4.98 por los dos productos no es el mejor precio. Pero si tú necesitas Catalina para poder utilizar en tus próximas compras, inviértele un poquito de puntos. Ya que después esos puntos los vas a volver a recuperar. Y eso quiere decir que va a salir mucho menos de tu bolsa. Así es que estos productos también me los voy a llevar para no pagar tanto de mi bolsa. Ya que llevo algunos otros productos también por aquí que encontré. Me traje algunos otros audífonos también. Así es que también me los voy a estar llevando. De ahí en fuera, mis chicas, no veo absolutamente nada más bueno aquí en la tienda de Walgreens. Así es que miren, encontré también estos otros que son así. No sé si ustedes quieran por ahí tomarle una fotito para que vean cómo son estos productos. También estos están por el 90%. Por ahí les dejo el código de barras. Ok. Estos son nuevos. Estos no los vi el día de ayer. Y este, pues bueno, yo seguí encontrando cargadores también. Les dejo los cargadores, ok. Los cargadores para los teléfonos. De verdad que estos son muy útiles. Todo el tiempo necesitamos cargadores en casa. Así es que de estos solamente encontré ya tres. Y los otros que son audífonos que ya les había mostrado la vez pasada. Que pues este, bueno, el día de ayer. Que también estos están pues por el 90% de descuento. Aquí lo único que yo me voy a estar llevando pues va a ser mi jabón. Van a ser mi papel. Y tal vez haga la oferta de los pañales. No lo sé aún. Pero pues bueno, vamos a ver qué más sale. Bueno y por aquí lo único que me voy a estar llevando, mis chicas, pues son mis pañales. Ok. Me voy a estar llevando los pañales. Ya que me los encargaron. Así es que bueno, me voy a estar llevando los pañales. Y voy a estarme llevando mis productos. Para no pagar tanto de mi bolsa, pues voy a estar comprando productos de estos de Revlon. Ya que se me van a regresar algunos puntos. Ok, aún así quedan a buen precio. 12 dólares por los 3 paquetes. No se me hace mal precio utilizando el cupón de gastas 20. Y te van a dar 5 mil en puntos. Ok, así es que bueno. Vámonos a pagar. Espero que ustedes puedan encontrar mejores especiales que yo. Porque yo realmente no encontré nada bueno por aquí. Así es que bueno, vámonos a CVS. Terminamos el videíto, ok. Bueno y por aquí les cuento qué tal me fue. Ok, estos son los productos que compré. Compré mis lip balm. Como ya les había dicho. Solamente para tratar de rolar un poquito mis puntos. Y que no saliera tanto de mi bolsa. Aquí están los productos que pues bueno. Ya les comenté que compré. Realmente esta semanita en la tienda de Walgreens. Perdón. No hay mucho, no hay mucho. Así es que bueno. Esperemos que salga algo mejor por ahí. Ya saben que al final del día. Las ofertas llegan solitas. Llegan solitas. Así es que bueno. Por aquí les voy a dejar ver mi recibo. Ahí están todos mis productos. 9.99. Compré un dulcecito. Solamente para que no tuviera problemas con una de las Catalinas. Aunque yo sé que pues llevaba un producto y un cupón. Y dos productos que me sobraban. Pero solamente agregué el dulcecito. Solamente para que no me fallara ahí el cupón. Ok. Por ahí. Ahí está el cupón de 6 dólares. Que es manufacturado. Terminé pagando 14 dólares y 36 centavos de mi bolsa. Pero me regresaron 11 mil en puntos. Ok. Ahí están los 11 mil en puntos que me regresaron. Me regresaron 5 mil por el cupón de gastas 20. Y te van a estar dando 5 mil en puntos. Y me regresaron 6 mil en puntos por la oferta de los pañales. Así es que siento que no me fue tan mal. Para pañales ustedes saben que siempre terminamos pagando. Nuevamente. Si ustedes llegan a tener algún perk de gastas 20 o gastas 25. Traten de utilizarlo en esta compra. Ya que pues bueno. Van a estar recibiendo 5 mil o 6 mil puntos. Depende qué tipo de cupón ustedes tengan. Pero pienso yo que es la mejor solución. Ok. Así es que yo les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias por acompañarme. Fue un video medio triste. Porque no tuvimos muchos especiales. Pero bueno. Vámonos a CVS. Que CVS está. Que explota. Que revienta. De tantas ofertas que hay. Así es que bueno. Muchísimas gracias por acompañarme. Regálame un like si te gustó el videíto. Si no. Regálale un on like. Que no te gustó. Que no te gustó. Pero bueno. Se hace con la mejor intención. Y tratando. Y tratando de ayudarlas a ahorrar. Aunque sea un poquitito. Mis chicas. Ok. Que tengan un excelente día. Y nos estamos viendo en la próxima. Suscríbanse. Si aún no se han suscrito al canal. Mis chicas. Nos vemos. Bye bye.